Bueno, primero quiero agradecer a todos los argentinos que nos acompañaron en esta gran elección que hicimos en Juntos para el Cambio. Y que no tengo duda que es el primer paso para consolidar el triunfo en octubre y gobernar este país. ¡Aquí está el presidente! 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 Quiero felicitarte, Patricia, realmente. Llevamos adelante una interna con mucha responsabilidad, con mucha altura y que hace que hoy estemos más juntos que nunca. Quiero también agradecer a todos aquellos que acompañaron nuestra oposición y reforzarles el mensaje que vamos a honrar los valores que propusimos. y que a todos aquellos que creen que la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino, vamos a honrar el apoyo que nos dieron. Quiero aprovechar también en mi distrito, en la capital, para felicitar a Jorge Macri y decirle a Jorge que vamos a estar trabajando juntos para consolidar el triunfo en octubre para seguir adelante con la enorme transformación que inició Mauricio Macri, que yo continué y que ahora Jorge va a seguir continuando. Siempre se puede mejorar. También felicito a Martín Lustó y a convocarlo para que juntos consolidemos, junto a Jorge, el triunfo en la capital en octubre. Y también felicito y saludo a Néstor Rindetti, a Diego Santilli. Por la elección que han hecho en la provincia de Buenos Aires. Y quiero ratificar una vez más que junto a Gerardo Morales vamos a estar desde mañana mismo trabajando con Patricia, con Luis, para consolidar el triunfo en octubre. Juntos, vamos a estar juntos, siempre juntos. Y juntos vamos a llevar adelante la fuerza del cambio de nuestras vidas. Gracias a todos. Gracias.